Hola, mira, ahora te quiero hacer una propuesta para las personas que viajen acá a Europa que podamos hacer un pequeño foro y contar las experiencias, porque ahora con el tema de que se puede viajar sin visa, en realidad es un tema recién de dos meses, entonces hay muchas experiencias, mucha expectativa, muchas preguntas, ¿no? Te digo, lo básico para venir acá sin visa, lo que te piden es una tarjeta de crédito, una bolsa de viaje, una carta de invitación o una reserva de hotel, eso es lo que dicen porque antes tú tenías que ir a la embajada, la embajada te daba o te denegaba la visa, pero ahora lo que quiero saber es qué pasa cuando llegas acá, dicen algunas personas que te sacan la plata del bolsillo y te la tienes que poner encima de la mesa, otras personas dicen que no, con la tarjeta de crédito es fácil, ¿no? No necesitas tener efectivo a la mano, pero ahora lo que yo me pregunto es que si tú vienes por ejemplo de Venezuela, difícil también que vengan de Venezuela, pero vamos a suponer, o de Chile o de Argentina o de Perú, si tú vienes con una tarjeta de crédito, mínimo vas a tener que traer una tarjeta de crédito en dólares, pero si tú traes una tarjeta de dólares acá y quieres cambiar esos dólares a euros, vas a perder mucho dinero, entonces si traes los euros en efectivo, es difícil que te roben, pero tienes la posibilidad que se te pierda, que se te caiga y estar cargando con dinero en la mano es un poco complicado, ¿no? Entonces yo quisiera saber la experiencia de otras personas, cómo están haciendo, si traen el dinero en efectivo, si lo traen en una tarjeta, si traen una carta del banco. Yo la última vez que estuve en KLM me dijeron que tenía que ser 100 dólares y su equivalente en euros, que más o menos son 90 euros. Entonces quiero saber si es así, porque yo antes entraba con carta de invitación y ahora entro ya con un documento sin necesidad de carta de invitación. ¿Qué les parece? Ojalá que esta idea funcione para poder ayudar a todos los que vengan y siempre ese temor, porque una cosa es venir con tu visa, tranquila, entras, menos posibilidad que en inmigraciones te hagan preguntas o te voten, te deporte, pero ya venir, imagínate cruzar el Atlántico tantas horas y que te digan, no, no entra, debe ser terrible. Sé que el porcentaje es muy bajo, pero igual están sacando gente, no la están aceptando. Entonces hay tres entradas, las normales son por Madrid, por París y por Holanda, Amsterdam. Entonces las experiencias de la gente que haya entrado por esos lugares para poderlo compartir y ayudar a mucha gente que está preocupadísima con este tema. Bueno, espero que esto pueda ayudar a la comunidad y hacer un pequeño grupito y me encantaría que los que quieran venir a Hamburgo, que me cuenten sus experiencias, si es posible, encontrarnos acá a Hamburgo y tomarnos un café. Vamos, fíjense.